Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, María Mercedes. Mira, por favor, no lo vayas a empezar a echar a perder con reproches ahora, ¿sí? Adelante. Señora, necesito hablar con usted. ¿Qué ocurre, María? Algo espantoso en el jardín. Los rosales, doña Malvina. Han arrancado todos los rosales y además los han pisoteado. ¿Dejaron la reja abierta? No, doña Malvina. ¿Cómo fue entonces? Parece como si hubiera pasado un huracán. No dejaron un rosal en pie. A lo mejor entraron algunos perros de la calle. No, no son perros, joven. ¿Por qué está tan seguro? Porque han arrancado los rosales de raíz y los han pisoteado. Ningún perro va a arrancar así los rosales, joven. Bueno, vamos a verlos. No, 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 Jorge Luis. Tú no puedes estar subiendo y bajando todo el tiempo. Quiero verlo, mamá. Está bien. Vamos. Vamos. Esto no pudo haberle hecho más que una persona loca. Bueno, mamá, no te impresiones. ¿Pero por qué los rosales? Se ve que lo han hecho con rabia. Señora Malvina, creo que se debe llamar a la policía. La policía no, Cordelio. Eso formaría un escándalo. Es que todo esto está tomando características alarmantes, doña Malvina. Estaremos vigilantes, Cordelio. Es lo único que se puede hacer. Tengo que averiguar lo que está pasando. Dios quiera que no sea lo que me imagino. ¿Y qué te imaginas, mamá? Ya lo he dicho. Que hay un loco entre nosotros. ¿Un hijo? ¿Vas a tener un hijo? Un médico me lo dijo. Ay, felicidades, María Mercedes. Ay, ¿sabes, doñita? Usted es la primera gente que me felicita. Bueno, no es que lo sepa todo el mundo, pero... Los que no saben, no están felices de que yo vaya a tener un bebé. ¿Tu suegra tampoco? Mira, señor. A ella, la verdad, yo no la entiendo. Unas veces parece que sí, otras parece que no. ¿Y tu esposo? Los hombres suelen ponerse muy contentos cuando saben que van a tener su primer hijo. No. Él no quiere a su hijo. No le interesa ser papá, ya me lo has dicho. No, ya, 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 por favor, no llores. No llores. Es que yo no quisiera chillar, pero es que se me hace una cosa aquí en la garganta. No me puedo aguantar. Es que debes evitar el sufrimiento. Estaba loquita por ir. Uy, hasta tenía un vestido rete padre para ponérmelo. ¿Quieres ir? Ay, Clarín. Pero mi esposo no quiere que yo vaya. ¿Qué hago? No te preocupes por lo que te haya dicho tu esposo. Tú vas a ir con él a esa fiesta. Ya me dijo que ver con la ojos de charco es horrible. Te va a llevar a ir. Prepárate. Porque tú vas a ser quien vaya con él a esa fiesta. No te preocupes por lo que 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 te preocupes por